En pandemia, los niños y niñas de nuestro país tuvieron problemas de conectividad. Nos preocupa que la licitación del 5G que parte por la región metropolitana deje a nuestros niños y niñas de regiones en situación de desmejoría y de inequidad que impone el territorio. Hacemos un llamado a la Subsecretaría y al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a que revise esta situación pues no puede ser que exista inequidad para los niños y niñas de nuestro país.